Ya no puedo escuchar más la soledad de amor Porque da la mente de la vida Desde Mérida, Nachi DJ ¿A quién no le ha pasado esto? Que cuando escuchas una canción como en alguna época Me ha gustado el día, el amor, el dolor Aunque pase el día, siempre me ha gustado Y la misma sensación, y va, tú comandante Soy una frecuencia que me recuerda aquella vez Cuando mi reloj paró y mi corazón murió Es una canción que yo escribí con la ilusión De aferrarte siempre yo, quedé solo y sin tu amor Es que ya no, no puedo escuchar más canciones que a mí de amor Porque daña mi mente y destroza mi ilusión Ya no puedo escuchar más canciones que hablen de amor Porque daña mi mente y ya no aguanto el dolor Morí, ha pasado tanto tiempo y tú ahí Pensando en cuánto daño me has hecho a mí Solo y sin ti me siento así Siempre escuchas la canción que yo compuse Recuerda de repente que lo hacíamos de mente A lo loco siempre que tú acababas prometía Confundía el cielo, mami, yo te lo regalaría Así es, esa palabra se fue Desde que tú me dejaste suena rata La vez fue pa' peor Sin ti a tu venas a mi cama A lo que me cuestionaba Es una canción que yo escribí con la ilusión De aferrarte siempre yo, quedé solo y sin tu amor Es que ya no, no puedo escuchar más canciones que hablen de amor Porque daña mi mente y destroza mi ilusión Ya no puedo escuchar más canciones que hablen de amor Porque daña mi mente y ya no aguanto el dolor Y si tú querés morrer mi dinero Seguro esa persona ya estaría aquí Que si el perdón de traición soluciona Seguro que vendrías de aquí por mí No hay cosas de los besos, ni una noche de sexo Contigo paso ahora solo hablando de momento Recuerdos que tenemos hermosos y violentos Si quieres olvidamos los hermosos desde hace tiempo Sin ti No pasamos tanto tiempo y no ahí Pensando en cuántos años me has hecho a mí Solo y sin ti me siento así Y, 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 y Quedo solo y sin tu amor Es que ya no, no puedo escuchar más canciones que hablen de amor Porque daña mi mente y destroza mi ilusión Ya no puedo escuchar más canciones que hablen de amor Porque daña mi mente y ya no aguanto el dolor Ya no puedo escuchar más canciones que hablen de amor Porque daña mi mente y ya no aguanto el dolor No puedo escuchar más canciones que hablen de amor No puedo escuchar más canciones que hablen de amor Ya no puedo escuchar más canciones que hablen de amor No puedo escuchar más canciones que hablen de amor No puedo escuchar más canciones que hablen de amor